Pacaña, doblada, doblada, hay mole de plátano y hay chicharrón de pez Con la Pamela y el Coca Ya que todos preguntan, el otro muchacho, el otro muchacho Se llama Oscar Mucha, le dicen Coca Hoy nos encontramos aquí afuera de la casa de Doña Juanita Ya que traemos a enseñarle a su primer maestra, Juanito Mucha La Pamelita Hola amigos, buenas tardes Para los que no nos conocen, nosotros somos el equipo del Bago Chapin Mi nombre es Pamela Mazariegos Y aquí nuestro amigo Diego Mejía Y nuestro amigo Oscar, alias El Coca En esta tarde estamos en el municipio de San Antonio, Xuchitepeque Y acá los compañeros me trajeron a donde vive Juanito, ¿verdad? Hoy es Donde esta tarde voy a empezar a impartirle las clases a él Será su primera clase Yo no lo conozco, pero ahorita voy a tener la oportunidad de conocerlo Voy a dialogar con la mamá y con él para ver cómo está en sus conocimientos previos Y a base de eso pues yo voy a iniciar con la clase Entonces, ¿qué les parece si entramos? Sí, porque mucho sol Sí, estoy sudando Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bueno Juanito, a los que venimos ya que no quisiste ir a la escuela El es Juanito Te traemos a tu maestra Mucho gusto Vamos a ver Él es Juanito A mucho gusto, yo pensé que era Ella Juanita Ella es la maestra de Juanito Es la que le van a dar clases a Juanito Ya que Juanito no puso a la escuela El corazón que hiciste El papel no se tuvo que arreglar Pero usted no averiguó nada Sí, el papel tiene que Miren cuánto te gaste papá 7 mil 7 mil 7 mil 7 mil con lo guarde el de hoy Para la vida Tanto, ¿listo? Sí Tienen que pagar el compuesto Bueno, entonces ya Le ponen un nuevo nombre No, no Ahora, ¿cómo estás a hacer más? Ay, no soy chanera 129, ¿qué hay que cambiar? ¿Qué no me quiere ahora? A ver, ¿qué no me quiere? ¿Qué no me quiere, don? No, 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 no me quiere No, pues sí Ya que él no pudo ir Le presento a la maestra Hay cualquier duda Ella le va a explicar Explicarle qué días vas a venir De qué hora Bueno, ahora no se sabe Porque andamos grabando Ahí en todos lados Nosotros somos también Amigos del Canche Ah, bueno Somos otro canal De ahí mismo a él Y ahí andamos grabando Vaya la maestra Que nosotros tenemos ahí Hola 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 ¿Qué tal? ¿No te gustan? No te gustan No te gustan No te gustan Cuéntame No me cae mal como No te gustan No te gustan Nadie deja el hambre Pues sí No te gustan 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 Tranquilas 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 Los dos son mías Es una picada Sí Ella es la que va a venir Ella va a tener unos días específicos Canario yo solo quiero que le eches ganas que todo esto va a depender de vos y va a depender de que si vos le pones el pecho te van a seguir ayudando a ver Juanito nunca estuvo a la escuela pero si sabes leer escribir tampoco ah ok entonces vamos a iniciar lo bueno que ya te preparo la mesa estoy viendo que ya hay una mesa ahí entonces vamos a iniciar tal vez más a favor dos banquitos estamos acá con Juanito va a ser su primer clase ya tuve la oportunidad de conocernos yo seré su maestra y para los que aun no me conocen mi nombre es Pamela Macariedos y aquí mi compañero Oscar el sera mi auxiliar me va a apoyar en esta clase entonces vamos a iniciar si muchas aquí estamos Pamela es como ustedes ya saben ella es graduada de licenciada en pedagogía ella es maestra en educación primaria y profesora en enseñanza en pedagogía y ella es la que le va a enseñar a leer y a escribir a Juanito y así poco a poco va a desarrollar sus fortalezas y destrezas que como persona todos tenemos y vamos a contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje con Juanito él no ha tenido la oportunidad de asistir a un centro educativo con base a eso pues yo voy a venir acá a la casa de él para enseñarle a escribir a leer y muchas cosas más entonces como él repito no ha no ha ido a un centro educativo yo voy a iniciar con él desde cero ¿cuántos años tienes Juanito? 14 14 si entonces ya estás en la etapa de que ahorita tu logras asimilar mejor las cosas entonces vamos a empezar con las vocales ¿sí? ¿sabes cuáles son las vocales? ¿no sabes cuáles son las vocales? ¿no sabes cuáles son las vocales? la A la I la I la I la U son cinco entonces vamos a empezar con la primera pero ¿tú sabes agarrar el lápiz? quiero ver cómo agarras el lápiz quiero evaluarte para yo saber de dónde iniciarlo no conoces la A no puedes escribir la A si quiero ver escribe la A ya esa es la A mayúscula ahora escribe la A minúscula no sé esa es la A minúscula es la rueda y el palito esa es la A minúscula pero así pueden observar que Juanito sí él sí ya puede agarrar el lápiz y ya conoce algunas letras por ejemplo la A que él escribió acá es mayúscula entonces el aprestamiento con él no sería trabajar con él no sería demasiado aprestamiento porque él ya tiene desarrollada la motricidad fina entonces vamos a iniciar yo te voy a hacer entrega de un cuaderno de dibujos y un cuaderno de cuadros te vas a entregar un lápiz un borrador de una tijera y este material que vamos a utilizar un trapito no tiene la parte de la mesa está sucia y ya me ensucié y también él va a ensuciar ahí sus cuadernos entonces tal vez me hacen favor de prestarme un trapito para limpiar no sé no sé no sé no sé no sé bueno entonces vamos a iniciar con Juanito vamos a iniciar con las vocales bueno Juanito las locales son cinco esta es la A esta es la A solo que esta A es una mayúscula y una minúscula si esta es la A esta es la E esta es la E mira conoce la E mayúscula y la E minúscula esta es la I también mayúscula y minúscula esta es la O si un círculo y esta es la U si te das cuenta las letras mayúsculas son las más grandes y están y su diseño es diferente A E I O I U no importa el orden las vocales son cinco yo te digo Juanito cuáles son las vocales tú me puedes decir la I la E la O la U la A no importa el orden pero lo que debes de aprender es de que son cinco las vocales A E I O yo aquí te lo estoy enseñando en orden pero en sí las vocales no tienen un orden tú las puedes aprender como tú quieras como se te haga más fácil entonces vas a repetir después de mí A A E B T I O O U yo creo que que trabajamos un ejercicio de que tú observes cada vocal y la observes y la pronuncias vamos a repetir este ejercicio cinco veces empezamos pues A A observa cómo es la A A E E I I O U otra vez A A E E I O U three A A E E I I O U U U esto es la ala de árbol como la minúscula es una ruedita pero para que nos vamos a aprender primero las minúsculas vamos a poner las vocales en esta minúscula a una bien como la ala a de árbol la e de escoba mira cómo la en el diseño como la e de escoba esta es la i de iglesia es un palito y un puntito la i de iglesia entonces otra vez a e y ahora tú solo a la i es el palito y un puntito y recordarte de la iglesia y la iglesia porque mira la palabra iglesia empiece con la i y les y entonces recuerda la iglesia otra vez esta cual es la e de escoba recordarte de la escoba o de la estrella la escoba empieza por la e entonces mira bien tienes que observar bien el diseño de la bucea para que sabes que entonces la a observa que es la ruedita y un palito esa es la a la e ya observa de que es que mira el diseño que no se cierra es tipo una como una boca abierta mira te recuerdas la e de escoba o la e de estrella otra vez dale ahora viene la o esta es muy fácil porque solo es un círculo esta es la o la o de oso recuerda de un oso otra vez no 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 mira esta es la o la a la e esta es la o si pero pero mira yo creo que observes aca como es porque si no solo te lo vas a memorizar osea tienes que observar para que tu identifiques cual es la bucal otra vez a a e i o muy bien y la ultima es la u mira como es la u esta es la u la puedes asociar con la u de uva u de uña porque esas palabras tienen que hablar con u uva la ultima es la u a e i o u otra vez muchas veces a muchas veces a uva u uva 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 ¡O! ¿Dónde ves? ¡Ey! Recuerda la escoba de la estrella. Y empieza con E estrella, E escoba. Entonces te voy a dibujar para que... Acá hay a doblado. Hay mole de planta y hay chicharrón de pecho.